¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wambuzón Felicidades cariño Que pases un feliz día Y que sepas que te queremos un montón Yo te adoro Pero muchísimo, muchísimo Aunque a veces de verdad Que me tienes un poquito Pero te quiero mucho, mucho Más de lo que tú te imaginas Un besito Felicidades Felicidades Que pases un buen día Y no seas tan relegona Un beso Te quiero mucho cariño Felicidades Felicidades de tu amiga O tu prima, mejor dicho De tu prima Melil Muchas felicidades Yupi Te queremos un montón Bye Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wambuzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Hola Claudia Feliz cumpleaños Bueno Como todo el mundo Que cumple años en esta fecha Nos saludamos por video Y nada Que la pases muy lindo Y nada Te queremos Y yo te voy a saludar por otro lado Felicidades niña Que lo pases bien Chao Adiós Nos vemos Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wambuzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Hola familia Aquí estoy Como veis Vestidita para la ocasión Con mis enagüitas Mis pololitos Mi delantalito No me falta de nada Un día muy especial El cumpleaños De nuestra pequeña Claudia Y este video Va por vosotros Que tengo muchas ganas De veros a todos Y por ella Feliz cumpleaños Mi niña El cumpleaños Bueno Claudia Como veis Estamos de vacaciones En la playa Y hoy no podemos ir A felicitarte Así que Feliz cumpleaños Hasta la boca Hasta la boca Hasta la boca ¿Qué es eso de esa caja? Son golominolas Ah no Eso es de mi despedida ¿Y qué hay? ¿En qué? Fotos Ah sí Bueno la quiero ver luego A ver voy a leer Sol, encanto y diversión Maravilloso mediterráneo Viajes Felicidades Pues bueno Tiene su rollo Esto de cumplir años Durante una pandemia Tendrás algo que contarle A tus nietos Que te quiero mucho Pequeña Y que pronto te veo Un besito Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella ¿Quién los usa? Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevozón Será porque con otra está Felicidades Claudia Bueno niña Que ya sabes que esto de los vídeos Se va a poner de moda últimamente Mira que guapo estoy maquillado Que disfrutes mucho de tu día Y que te pongas como te pongas Vas a ser siempre mi Claudia Aunque te toquen los cojones No, no, no Es mi Claudia No, mi Claudia Mi Claudia Mi Claudia Bueno Claudia Que sepas que para mí Eres como una hermana pequeña Que te quiero con locura Que espero verte muy pronto Y que... Te cumplan muchos más, claro Te cumplan muchos más Muchísimos besos Muah Hasta luego ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no voy a llorar Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Hola Claudia Me pone muy contenta Poder compartir este día con vos No olvides lo especial que sos Espero que seas muy feliz Y que tengas un hermoso cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, Claudi! ¡Feliz cumpleaños, Claudi! ¡Feliz cumpleaños, Claudi! ¡Feliz cumpleaños, Claudi! ¡Vamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Yay! ¡Muchas gracias Claudia! ¡Muchas gracias Claudia! ¡Lo queremos mucho! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!